La tierra entera está cambiando Aquí estamos de regreso en Bien por Casa, 10 de la mañana, 54 minutos y estábamos viendo las imágenes de esta convocatoria que está dando mucho que hablar, está teniendo bastantes resultados positivos y eso es lo que nos alegra a todos porque creo que es una propuesta contagiante que queremos que se siga reproduciendo, que se siga manteniendo y no solamente para algunas personas para eso estamos acá, para poder difundirlo y hacer que esto se masifique, que llegue más allá incluso de nuestro propio país Vamos a hablar con nuestras invitadas para conocer de qué se trata el Premio Nacional en Buenas Conductas Ambientales Están con nosotros Carolina Casis Bedoya representante de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente ¿Cómo estás? Buenos días Carolina Y Anabelí Pajuelo, ella es directora de la Asociación Cultural Pugyay ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas Gracias Y lo más importante y precisamente lo que queremos también que quede clarísimo y difundir a través de la plataforma Bien por Casa es que es una convocatoria abierta para todos Para todos Entonces digamos no hay un límite pues en realidad en el cual uno no pueda contribuir o digamos ser parte beneficiosa para nuestro medio ambiente Así es Cecilia, Oscar, como bien lo han dicho se llama Premio Nacional Ambiental Antonio Braquec en honor a quien fue el primer ministro del Ambiente y que nos ha inspirado a muchos de nosotros a enrumbarnos en este camino ambiental que todos deberíamos de tomar y entonces el premio es una plataforma para toda la ciudadanía pueden participar artistas como acá Anabelín nos va a contar un poquito de su experiencia educadores, ciudadanos, empresarios, microempresarios, periodistas de hecho ustedes tienen acá una casa llena de periodistas entonces también los queremos invitar hay prácticas a nivel nacional el año pasado fue la primera edición esta es la segunda edición lo lindo de esto es que hemos recibido postulaciones de todo el país y agradecemos también a TV Perú por abrirnos las puertas porque sabemos que este canal llega a todo el país entonces es importante para nosotros este espacio invitarlos nuevamente a visitar la página web www.minam.gov.p diagonal premioambiental y también hay un como han visto en el videito un mail premionacionalambiental arroba minam.gov.p para consultas y dudas y va hasta el 30 de septiembre las postulaciones se pueden recibir hasta el 30 de septiembre tenemos dos meses y bueno hay experiencias increíbles de voluntarios por ejemplo en Huancayo el año pasado ganó un grupo de jóvenes voluntarios que estaban súper preocupados por el huaytapayana que bueno tú sabes que uno de los principales efectos negativos del cambio climático nos afecta acá al Perú en el tema de desglaciación entonces estos chicos estaban súper preocupados y ya por tercer año consecutivo vienen desarrollando campañas de sensibilización alrededor de la comunidad para poner en agenda el tema de la limpieza del cuidado del huaytapayana para que la gente tome la importancia debida de ese tema y bueno y eso y las postulaciones muestran que se puede hacer por el ambiente desde cualquier rol que tengamos en la sociedad y acá Anabelí por ejemplo es un claro ejemplo ¿no? ella tiene una institución linda este PUCYAY y este no sé Anabelí si tú quieres contar un poco más de tu experiencia Anabelí ¿cómo participa PUCYAY? que ella funciona hace más ese tiempo ¿no? son más de 10 años de trabajo somos una asociación cultural que tiene como principal proyecto una escuela de arte y desarrollo que se ejecuta en la zona de Lomas de Caraballo Lomas de Caraballo es un asentamiento es un enorme asentamiento humano que reúne más de 70 comunidades migrantes está a dos horas de la ciudad de Lima en la zona hay muchos problemas medioambientales recién se está resolviendo el tema del agua y desagüe no hay parques no hay pistas no hay veredas hay muchas mineras en la zona recicladoras clandestinas de hecho gran parte de la población ha salido adelante en base a la labor del reciclaje de basura y hay chancherías también entonces bueno este proyecto el proyecto Cuyuchawan que es el proyecto de la construcción de juguetería en madera reciclada es uno de los talleres que complementan la formación básica porque lo que hacemos nosotros es una escuela básicamente de artes escénicas ¿no? sí, sí, lo que estoy viendo acá teatro, danza, música circo permíteme compartir acá tenemos por ejemplo esta foto de un tríptico más que un tríptico bueno, que nos ha alcanzado Anabelí fíjate por ejemplo ahí los chicos están tocando como una especie de percusión pero y bueno y las guitarras ¿no? el cosadito pero me llama la atención porque es como una especie de percusión con estos como ¿cómo se llama? son barriles donde se reúne agua donde se reúne agua efectivamente que son elementos digamos que ellos tienen a la mano y a la vez reciclados en donde en realidad la imaginación es el límite o sea la imaginación no tiene límites el cielo es el límite en realidad la idea es aprovechar los recursos y esta o sea este proyecto es precisamente una muestra de eso claro en la zona hay muchos lugares donde se hacen muebles donde se hay fábricas de madera entonces la gente de la zona utiliza la madera para leña para poder cocinar con la leña ¿no? o se la da a los niños para que pueda jugar muy bien continuamos aquí en Bien por Casa y pues ahora rápidamente para conocer el premio nacional en buenas conductas ambientales que es lo que estábamos conversando con nuestras invitadas Carolina Casís Bedoya representante de la oficina de comunicaciones del ministerio del ambiente y Anabelí Pajuelo Valdés directora de la asociación cultural Puguiay chicas bueno muchísimas gracias estamos ya culminando un poco el tema gracias Anabelí te lo dije ahorita en el corte y te lo vuelvo a decir me parece muy bonito lo que tú haces muy importante también y definitivamente como dijo Oscar al inicio estos son digamos incentivos para las personas que nos ven ¿no? en este caso el concurso el premio es un gran incentivo y lo que tú haces es un gran ejemplo para replicarlo para hacer que muchas personas exacto se sumen ¿no? se sumen ya sea a tu proyecto o a diferentes proyectos o que también generen ¿no? sus propias propuestas exacto propuestas ese es justamente el espíritu del premio nacional ambiental y nada bueno ahí tienes el trofeo para que vean los posibles ganadores que están viéndonos ahorita qué cosas es lo que se pueden llevar a casa también tenemos este sello que es es importante lograr eso ¿no? conseguirlo en todo caso sí así es este sello es lo que el ministerio del ambiente le da a todas las organizaciones para certificar la buena práctica y es una carta de presentación de alguna manera ¿no? y para poder hacer enlaces con el exterior o con otras ONG con otras entidades y bueno invitar simplemente a toda la ciudadanía a visitar la página web la repito minam.gov.p diagonal premio ambiental ahí están las bases las ocho categorías que hay y bueno tienen hasta el 30 de septiembre para poder hacer sus consultas y presentar sus postulaciones estamos a tiempo hasta el 30 de septiembre estamos un poquitito más de un mes ¿no? bueno un mes y dos días una cosa así todos y todos septiembre tienen para claro son dos meses todo agosto y todo septiembre así que tranquilos este y también puede ser una buena idea para decir oye mira tenía esta idea vamos a ponerla en marcha ¿por qué no? y de paso ¿no? también nos sumamos a la convocatoria y por ahí que nos liga que se yo hay grupos agrupaciones de personas de gente ¿no? ya sea a través de ONGs ¿verdad? o asociaciones culturales organizaciones de base empresas microempresas ciudadanos de a pie también ¿no? claro pueden presentar hay diversas categorías para todos porque todos desde nuestro rol podemos continuar con la vida excelente muchísimas gracias por estar aquí gracias por esta iniciativa gracias nos vamos a un corte nos vamos volando y nos vemos con más aquí en Bien Por Casa volando está cambiando será vamos a un corte vamos a un corte Gracias.